Hola chicas, hoy les quiero mostrar dos proyectos que están inspirados en mi lindo sobrinito que tiene dos años Y es una tarjeta y un calendario Les mostraré la tarjeta de primero Para esta tarjeta utilicé una imagen digital y la he coloreado con marcadores Copic También le puse un resortito para que tenga movimiento y sea un poco más divertida y alegre No sé si lo puedes ver ahí También si te das cuenta el brillo de los lentes y el vidrio del avioncito tienen un poco de Glossy Accent Eso es para que se mire como que si es vidrio o plástico, cualquier efecto que quieras crear También hay un poquito en el movimiento de la hélice Y lo puedes mover así También tiene un banderín y unas nubecitas Y por dentro lo he decorado con una frase que es, es viernes Así que este es mi primer proyecto, es una tarjeta no convencional por la medida Y creo que es muy alegre Este proyecto es un calendario El cual le puedes rotar los cubitos para indicar la fecha que desees Le he diseñado con los días de la semana He colocado el magneto O sea, cada pisecita tiene un poco de magneto o imán Así que si es miércoles como el día de hoy Le puedes poner en el lado que gustes Miércoles, miércoles, en este lado o en este lado, en donde mejor te parezca Se oye como un chinchineo Pues lo que hice fue colocarle un poco de arroz Pues colocarle frijoles o algo Para que quede fijo O sea, si vas a cambiar, no se te esté moviendo Le puedes hacer también con los cubos Pero para mi caso, pensé que era mejor en la base Así que está decorado con un papelito de aviones, avionetas, helicópteros Y creo que es un lindo adorno Que puedes poner en la mesa, en el escritorio de tus hijos No sé En cualquier lugar que gustes Y como te digo, esto lo puedes cambiar Le puedes poner algunos meses No sé O cualquier otra frase No sé Pero en este caso son los días de la semana Y tiene todos los números que necesites Ahora bien Este proyecto está hecho Utilizando un archivo de corte digital De Decoding Café Y se llama Fun with Blocks Ahora bien Verás que trae instrucciones De cómo colocar los números en cada cubo Y cómo hacer el cubo El archivo trae dos Dos Valga la redundancia Dos archivos digitales Que es un cubito Parte de un cubo pequeño Y el otro es un poquito más grande Son como milímetros Pues bien Cuando tengas cada uno cortado Lo pegas en todas las pestañitas Te quedarán dos cubos ¿Sí? Muy bien Pareciera que es lo mismo Pero no Si te das cuenta Uno es un poquito más grande que el otro No es mucho Pero es un poquito Este lado Si te das cuenta Es un poquito más pequeño Y ya cuando tengas estos dos Si te das cuenta Este es el archivo que se llama Blockbox1 Y este se llama Solo Blockbox Ahora lo que tienes que hacer es Poner un cubito Dentro del otro Y si gustas Le puedes colocar Pegamento En cada Lado Yo así Lo hice con el mío Es este lado He pegado tan bien Que hasta yo me Quedé perdida En donde era el lado Que le coloqué Como Este lado Ahora si te das cuenta Y así te quedará Espero que te hayan gustado Mis proyectos Una tarjetita Y un calendario de mesa Que son Super bonitos E interactivos Así que hasta la próxima Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina